La Navidad es familiar, se hace una cena que generalmente es de pavo. Esa noche he tenido de la Navidad, porque puedo comer harto pan de paja con... Nosotros tenemos una tradición en la casa, cuando los niños eran chiquititos, supuestamente poníamos una aplicación de que se veía el viejito pascuero como que iba pasando por todos los países y cuando llegaba a Chile... Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Felo y el día de hoy te vengo a contar cómo los chilenos celebran las Navidades. Como en cualquier parte del mundo, también aquí en Chile, en el mes de diciembre se celebra la hermosa Navidad, envolviendo sus hogares y las calles con el mítico espíritu navideño. Aunque para esta época, aquí en Chile, es la época de verano. Esto no impide que el viejito pascuero, así como le llaman los chilenos, pueda llegar a cada rincón de este país iberoamericano a depositar los regalos bajo el árbol de Navidad. Bueno, la Navidad aquí en Chile, para todos los chilenos, es el nacimiento de nuestro señor. Y el verano, en el caso personal, es más fácil, es lo mejor. Playa, campo, el sur de Chile, bonito. La Pascua es con verano. Y además, eso es la Navidad acá, con verano, bastante calor y eso. La Navidad para mí es una fiesta pagana, que no significa nada, es un día cualquiera, pero, por consumirlo, se celebra en mi casa. La Navidad, ¿has pasado la Navidad acá en Chile? ¿Cuántas Navidades has pasado en Chile, o no has pasado ninguna? Sí, como cuatro. A ver, las grandes diferencias entre Chile y España son, primero, la climatología, segundo, las costumbres, porque en España es puro invierno, aquí es verano, y entonces, como que choca culturalmente el que el viejito pascuero, como dicen aquí, venga a traer los regalos a 32 grados. O sea, es una cosa extraña. En estos días de Navidad es muy típico cocinar comidas especiales que van un poco más allá de la gastronomía chilena. Entre ellos tenemos el pavo asado o pollo asado, y ¿qué me dicen para cerrar con broche esa buena cena? El pan de Pascua. Pero no sin antes servirle a todos nuestros invitados el famoso cola de mono, el cual es un cóctel de agua ardiente, leche, azúcar, café, y especias típico de la gastronomía chilena. Esto lo podemos probar tanto en Navidades como en Año Nuevo. Bueno, la actividad en Navidad, más que nada en las compras, yo creo que en todo el mundo es lo mismo, consumismo. Y que se cena, bueno, aquí en Chile lo tradicional es la carne, bueno, en el caso de mi casa también es carne, alta ensalada, alto pan de Pascua, colemonos. La Navidad es familiar, se hace una cena que generalmente es de pavo, de pavo relleno, pueden ser, y bastante carne, vino, espumante, y eso, y un colemono, y el postre que es fundamental también, y los postres pueden ser helados, pueden ser hechos en casa, postres de leche, en fin, hay muchas variedades de postres. Eso lo he entretenido de la Navidad, porque puedo comer harto pan de Pascua con frutos caramelizados. Bien, eso es la Navidad, o sea, yo ya empecé la Navidad, porque ya estoy tomando colemonos, ya me he tomado como dos frascos ya, dos litros. Mi mamá lo hace, y de hecho siempre me pide que le guarde la botella bonita, porque lo hace y prepara colemonos en su casa, con licores tradicionales en Chile, y es como un Baileys, el licor de whisky, pero más popular. Pero de verdad que... Como tomar leche con café y alcohol. Pero es muy rico, y de verdad lo disfrutamos mucho más que era por el tema familiar. El 24 de diciembre es la noche que llega Papá Noel, o mejor conocido aquí en Chile como el viejito Pascuero, quien se encarga de recorrer todos los rincones de cada casa de Chile para depositar en cada árbol de Navidad los respectivos regalos. Entonces es costumbre que toda la familia se reúna a medianoche para abrir juntos con alegría todos esos regalos. Posteriormente, el día 25, se reúnen con los niños, porque es un día exclusivo para ellos, para que puedan disfrutar y compartir de los regalos recibidos por el viejito Pascuero. Bueno, la tradición se llama Papá Noel, como te había contado, pero aquí en Chile se le llama viejito Pascuero. Aquí le llamamos viejo Pascuero. Bueno, porque la tradición es que él físicamente es un viejito que es Pascuero, que se viste... Anda con una bolsa de regalos. Anda con una bolsa de regalos y eso, que los niños chicos lo esperan con ansia. Ah, y aquí los niños, los pequeños hacen un... Los niños no esperan el viejo Pascuero, pero no se entregan los regalos en la noche, se entregan los regalos al otro día. No, nosotros tenemos una tradición en la casa. Cuando los niños eran chiquititos, supuestamente poníamos una aplicación de que se veía el viejito Pascuero como que iba pasando por todos los países y cuando llegaba a Chile, nosotros agarrábamos el auto, salíamos a buscar al viejito Pascuero y cuando llegábamos, el viejito Pascuero ya había llegado a la casa, había puesto los regalos y se había tomado la leche y las galletas que le habían dejado. Hoy día que los niños son grandes, estamos hablando de 20 años, hacemos exactamente lo mismo. A ellos les gusta este tema de como de salir a buscar al viejito Pascuero y volver y que estén los regalos. Yo creo que es por un tema de que no les gusta ordenar los regalos en el árbol, pero les encanta eso y todavía dicen ah, y el viejito se comió las galletas y se tomó la leche. Como dato importante, los chilenos también en Navidad adornan sus hogares y las calles con todo lo alusivo para esta fecha. Pero al árbol de Navidad no le llaman así, sino árbol de Pascua. También lo adornan con guirnaldas, cadenetas y todo lo que haga esta fecha totalmente inolvidable. Y no puede faltar el pesebre debajo de este arbolito y cuando cae la medianoche, colocar el respectivo niño Jesús. El nacimiento, el nacimiento y el árbol de Pascua. El nacimiento es importante. Y los regalos se ponen debajo del árbol de Pascua. Vivir tranquilo, de no estar estresado y de tener lo que necesite. No esperar tanto económico. Esperar tener salud, tener vida, estar bien con la familia. Eso pero es lo principal. Estar en armonía con Dios. Que se cuiden y que se preocupen de lo importante. Yo creo que a estas alturas, después de todo lo que hemos pasado, pandemia y todo esto, gente que se ha muerto, familiares que se han muerto, creo que hoy día lo más importante es estar en familia y no tanto lo que uno recibe del otro en cuanto a regalos, creo yo. Mucha paz, mucho amor. Imaginarlo es lo mismo, estar más en familia y recordar lo más esencial que es preocuparse de estar con nosotros y apoyarnos y estar cerca. Más de la cosa material, como dice mi amiga Ana Marce, y querernos y apoyarnos. Más que nada eso y no solo los chilenos, sino que con todos nuestros amigos extranjeros. De hecho acá está la clorica española y queremos mucho también a nuestros amigos extranjeros, venezolanos, colombianos, mucho, de verdad. Tenemos muchos amigos de varios países y eso es súper bueno porque es enriquecedor porque finalmente uno va conociendo los distintos tipos de culturas y realidades y te das cuenta que son súper buenas personas, por lo menos la experiencia que yo tengo de amigos que son de otros países, son unas personas increíbles. Y sí, a ver, yo espero que en este nuevo año la gente de verdad se preocupe por crear vínculos efectivos, reales, da igual que sea familia, amigos, lo que sea, pero que realmente se ayuden mutuamente. Yo creo que nos falta como ese punto de amor, de conexión y de ofrecer a las personas todo lo que podamos y que dejamos un poco nuestra individualidad como humanos. Y bueno, hoy en día en el siglo XXI es la pluralidad, está en la orden del día y yo creo que hay que mirar hacia eso. Nada más. Amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó este contenido no olvides regalarme un like, dejar tu comentario y muy importante, compartirlo con todos tus amigos. De verdad, estoy muy contento en estas navidades aquí en Chile y quiero darte un mensaje de unión y de mucha alegría. Que todas tus metas se cumplan en este año nuevo y que todos tus sueños se hagan realidad. Yo me despido, hasta un próximo video. Sin más que decir, ruédalo, pídote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!